¡Ay, cómo pasa el tiempo! Parece que fue ayer cuando subimos nuestro primer vídeo, pero a lo tonto, a lo tonto, ya hemos hecho 150. Hoy, lo mejor de lo mejor de Hazte la Lista. El primer vídeo. La primera lista que lanzamos fue las montañas rusas más extremas del mundo. La montaña rusa más alta, la más veloz o la que más loops hacen su recorrido. Está claro que desde el principio nos gustó la emoción y la diversión, aunque éramos tan jóvenes que no sabíamos ni hablar. El más comentado. En ese aspecto hay mucha variedad. En el tercer lugar está las lesbianas más influyentes del mundo, seguido de los animales más adorables que podrían matarte, pero de lejos con más de 700 comentarios se sitúan las fobias más extrañas. ¡Pero cómo os gusta el morbo! El que más me gusta tiene. El vídeo que más os ha gustado es Los 10 animales más adorables que podrían matarte. Nosotros también nos enamoramos con estos animalitos. Son tan monos y adorables que dan ganas de abrazarlos, pero cuidado, que podrían matarte. El que más no me gusta tiene. No iba a ser todo bueno. El vídeo de las Barbies más raras del mundo es el que más no me gustas tiene, con mucha diferencia. No sabemos si es que no os gustan las muñecas por ser polémicas o porque el vídeo nos ha quedado soso. Claro, faltaba mi voz. El más visto. Y sin embargo el vídeo que más visitas ha teñido con más de 4 millones y medio es Las Barbies más raras del mundo. A nosotros también nos ha sorprendido, pero es que la Barbie es mucha Barbie. El más compartido en Twitter, Facebook y WhatsApp. Con esto dejamos de gatear para andar con paso firme. El vídeo más viral de todos fue el de Los condones más raros del mundo. Si es que en cuanto hablamos de sexo, os ponéis a compartir como locos. Ah, y recordad, usad siempre protección, aunque sea rara. El que nos hizo perder más suscriptores. Nuestro primer tropezón. Hay cosas que funcionan y otras que no. Está claro que sois aprensivos y 10 cosas asquerosas que te harán vomitar nos hicieron perder un buen número de seguidores. Perdón, apuntado queda. Nada de cosas que os hagan vomitar. El que logró más suscriptores. Dos vídeos en concreto fueron los que más os llamaron la atención. Las 10 cosas que usas mal a diario suscribió a 1.500 personas en un día. Pero con los 10 animales adorables que podrían matarte, 2.408 de vosotros le disteis al botón de suscribir. Muchas gracias, tomamos nota que os encantan los animales. 150 millones de gracias a todos los que habéis pasado por nuestro canal para ver nuestros 150 vídeos. Nos encanta hacer listas y que os gusten. Y si tenéis alguna idea para una lista, decidnoslo en los comentarios, por favor. Al fin y al cabo este canal es para vosotros. ¡Hasta la próxima lista!